Seguimos avanzando con el proyecto de recapeo en el Boulevard Liberación. Es un proyecto de 1.6 kilómetros de longitud, desde los puentes gemelos hasta el paso de nivel de Tecumán. Este sector estaba bastante dañado en su asfalto, ya estaba totalmente fatigado. Y en este momento lo que estamos haciendo es hacer un recapeo, pero no solo un recapeo con una carpeta de asfalto, sino que estamos reformando la base que tiene todo el Boulevard Liberación. Este tipo de trabajo se invierte en los impuestos que cada uno de los guatemaltecos paga a la municipalidad de Guatemala y se traslada y se convierte en obra física para beneficio de los vecinos. El alcalde Arzú está pendiente de que este tipo de mantenimiento se haga en la medida de las posibilidades económicas de la municipalidad. Agradecer toda la paciencia y sabiendo que todos tenemos que sacrificarnos en algún momento, porque en Guatemala todos dependemos de todos.